Las letras del alfabeto griego han cobrado ya casi 7 millones de vidas en los cinco continentes, 40 millones de pobres más solo en la América Latina, la región más golpeada del planeta, y la economía global sigue comprometida y pagando los efectos y consecuencias de la crisis, de las malas decisiones por parte de autoridades, o peor aún, pagando las consecuencias del cinismo de gobiernos incapaces, cuando no delincuentes y autoritarios. Después de casi dos años y medio, llegamos a un punto en el que más que perder la cuenta de contagios y muertes, perdimos el miedo. Hay un reconocimiento o aceptación sobre el hecho de que lo que nos mandó la naturaleza llegó para quedarse y es poco lo que podemos hacer para cambiar sus designios. Nos toca aprender a vivir con ello y corriendo los riesgos. Es lo que estamos haciendo.